Se pone loca cuando me ve en el coche Dice que le gusta pasar de noche Con sus piquetes de groupie Hace de to' pa' que yo la note Puesto para azotarte Hacemos que pase lo inevitable Le mando mensaje pa' que se prepare Hoy me la como Pase lo que pase Ah, 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 ah Es una loca No, 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 no Y me provoca Ah, 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 ah Es una loca No, 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 no Y me provoca Ya tú sabes, mami Cuando tengo la gana te mando al DM Aunque a veces no te responda lo que me dices Es que estoy muy ocupado para hacer M Tú tienes lo que me gusta más Fue usted hecha pa' dar placer Porque si se da la oportunidad Vámonos donde nadie nos ve Yo sé bien lo que tú quieres No es de ayer que me conoce Tenta, está solo en el coche Ya me sé toda la pose Lo importante es que la goce Mami, tres, cuatro, la rompe Cuando nos comen una música mía Siempre pone Y en la disco me reconoció Y me dijo al oído Que se va conmigo Si uno prende Ah, 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 ah Es una loca No, 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 no Y me provoca Ah, 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 ah Es una loca No, 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 no Y me provoca Y que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Ey, que lo prendas, que lo prendas, que lo prendas Ey, que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Ey, que lo prendas, que lo prendas, que lo prendas Ey, que lo prendas, que lo prendas Porque si se da la oportunidad Vámonos donde nadie nos ve Ah, 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 ah Es una loca No, 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 no Y me provoca Ah, 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 ah Es una loca No, 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 no Y me provoca Yeah L.M. Dímelo, Alexey, yeah No, 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 no Es una loca Es una loca